Sabes que sí. ¡Ooooh! Sabes que sí. Es Carlos, es un chillo para ver. Sabes que sí, para levantarnos el programa, eh. A ver. A ver, para, eh. Si me salió bien. Toda la cinta. A ver esto. Pará, esto lo hiciste vos. ¡Hombre! ¡Mmm! 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 Está bueno, está bueno. Como levantó, eh. Levanté, ¿no? Qué bueno que está, por Dios. Estaba bueno, eh. Estaba bueno. Esto, con un champagne o con un café amargo. Acaba de ir el cafecito. Más te cocido también. ¿Ves el café? No hay. Tenemos esto, chicos. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va? Me encantó el postre, pero le faltó el líquido al postre. ¿Puedes hacer champagne en lugar de café? Puedes hacer champagne. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo se hace? ¿Así? Sí. Ahí va. Nunca hice esto. ¿Qué ha pasado? Nunca hice esto. Pará. Le damos todos los vasos para que lo haga disfrutar. Nunca hice esto. ¿En serio? Y Charlotte encontró su juguete. Un sifón. Estuvo con eso. Divina. Y sí, descubre el pueblo. ¿Por qué camina así como en la luna? Un granadero, ¿viste? Chicos, hay dos que tienen burundamia. ¿En serio? No, no tiene nada. ¿En serio? No, no tiene nada. No tiene nada.